Continuamos en La Venganza, será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Consejos para viajeros que nunca te habían dado, oh joven borrega, que escuchas este programa. Es todo para viajar más cómodo, ideas. Por ejemplo. A ver. Colocá pañuelos desechables al fondo de tu maleta para mantenerla fresca. ¿Cómo? ¿Y para qué la quiere tener fresca? Le aviso que la maleta, si viaja en avión, viaja en un lugar donde hay 40 grados bajo cero. Así que calientita no va a estar. Sí, pero creo que es para absorber la humedad. Sí, señor, ahí está. Es la humedad. Te preocupa la humedad que pueda existir en tu equipaje, claro, imagínate. Quieres cambiarte la ropa y tus calzoncillos están húmedos. Porque los guardo húmedos. También puede ser. Sí, sí. Bueno, los pañuelos desechables en cuestión absorberán la humedad que haya entre tu ropa. Ahora, puedes estar seguro de que llegarás a tu destino seco, eso estoy seguro. Sí. Primer consejo. Carga tu teléfono desde el televisor. Pero no se puede. Sí, sí, sí. Ahí le va a explicar, va a ver. Sí, pero dice, a todos se nos quedó el cargador USB del celular, ¿no? Se lo olvidó. Sí, se lo olvidó. Si no tienes tiempo o presupuesto para comprarte otro, aprovecha la TV de tu habitación. Muchos televisores de nueva generación tienen entrada USB. Sí, señor. Tienes tu cable contigo. Ah, claro, me olvidé el cargador, pero traje el cable. Claro, qué raro. Sí, claro. Qué gran solución, ¿eh? Bueno, pero usted las quiere todas. El que se olvidó es usted. Así que no me hagan reclamos. Echa la culpa al que escribió el informe. Bueno, además en los televisores que hay en los hoteles, ya es difícil encontrar el botón para que arranquen. No tienen agujero, no tienen por ninguna parte. No tienen nada. Yo siempre tengo que llamar a un tipo para que me prenda el televisor. Sí, y para que eso lo apague. Sí, eso es lo peor. Te voy a dar un consejo general que tómelo como un precepto de vida. Enróle, no dobles. Ajá. Que se enrolle, pero no se doble. Ya lo dijo Alem. Sí, señor. Si quieres optimizar el espacio de tu maleta, la mejor forma de acomodar las pilchas es enrollándolas. Al doblar, desperdicia ese espacio. Y muchas veces la ropa llega arrugada. Doblala. Y mantén todo en orden en tu equipaje. Y no le queda doblada después. No, porque tiene que hacer como si fuera panqueques. Usted agarra una camiseta y hace como un panqueque de esa camiseta. Y es raro que esto recién se conoce casi ahora, porque muchos expertos en viajes se creían muy piolas por ponerla doblada. Y resulta que había que enrollarla. Ahora tienen que enrollar. Claro. Pero hoy no queda. Queda muy bien. No. No queda como dobladito así o... No, al contrario. No tiene, no le queda ninguna marca. Queda perfecto. Ningún pliego más. Lo voy a poner en práctica la próxima vez que viaje. Bueno. Si no obtengo buenos resultados, le voy a echar la culpa a ustedes. No, no va a ver que le funciona, eh. Y tiene una ventaja más. Entre toda la ropa enrollada, imagínese, usted va a tener como una panquequera en la varilla. Sí, claro. Le van a quedar unos intersticios, porque la forma cilíndrica... Claro. Y ahí puede poner cosas. Cepillo de diente, puede poner todo... ¿Sabe lo que puede poner? El cargador del celular, que me lo olvidé. Bueno, sí. Y el cable, no se olvide ahora. Claro. Tercer consejo. Pastillero o joyero. ¿Es que es para mi hijo? No, no. No, señor, es para... Son dos profesiones respetables. Todas las profesiones son respetables. El que vende joyas, el que vende pastillas. No, señor, es como un cofrecito. ¿Eh? Para llevar pastillas o para... ¿Es que el pastillero? Sí. Dice, la mejor solución es utilizar un pastillero para guardar las joyas. Porque llevar tus joyas en un viaje puede ser un dolor de cabeza. Sí. Este, que te la fanen, ¿no? ¿Y qué es un pastillero? Y donde guarda los remedios de... Sí, es una cajita donde guarda las pastillas. Pero los remedios los guarda en la caja que vienen. No, pero veo que hay pastillero que hasta tiene los días los que toman medicación todos los días. Sí, yo no, 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 no. Los pierdo, no sé. Bueno, pero igual... Pero usted pierde todo, pierde el cargador, pierde el pastillero. Pero aquí está el piolín. Sí. Pero las cajas de remedio ocupan un montón de lugares y están todas vacías adentro. Claro. Es puro cual, ¿eh? Lo lleno de joyas. Pero yo por ahí me equivoco y después de comer me mando... Un anillo. Así como digestivo me mando un par de aros. Bueno, escanea todo, dice aquí. Estar en otro país nos obliga a tener nuestra documentación personal todo el tiempo. Sí, señor. Pasaporte, licencia de conducir, o lo que sea. Es riesgoso tener todo el tiempo contigo todo. Extraviarlos no estaría nada bien, ¿cierto? Claro. ¿Eh? Estoy preguntando. Bueno. Sí, está bien. Nadie me contesta. Y llevarlo en tu teléfono es una buena solución. Y escanearlo también. Usted lo escanea y lo guarda en la galería con las demás fotos. Entonces, por ejemplo, si lo para la policía, se mete donde están las fotos y le muestra. Claro, y le muestra la foto que usted tiene desnudo o algo. Los zapatos, guardalos adentro de un gorro de baño. Nadie quiere que su ropa se ensucie con todo lo que pilla. Bueno, pero limpia los zapatos. ¿Qué va a hacer ahí con los zapatos llenos de barro? Pero, escúcheme, está buena la idea. ¿Va a hacer ropa y lleva los zapatillas llenos de barro? Yo conozco a un solo tipo que hizo eso. Agarra en el hotel cuando quedan esas cofias de nylon. Esas cofias, claro, sí, sí. Bueno, y ahí mete los zapatos adentro. Sí, a mí me gustan mucho esas cofias. ¿Pero las usas para bañarse? No. No, pero me gustan. Sí. No sé por qué me gustan. Bueno, después me quedé sin batería. Sí. ¿Otra vez? Otra vez, sí. No, antes me había quedado sin el cargador. Sí. Pero ahora finalmente se acabó la carga que tenía. Hoy en día, los celulares son una extensión de nosotros, como tantas otras cosas. Sí, ya lo dijo Magnus. Y cuando estamos de viaje, se convierten en una herramienta fundamental, como tantas otras cosas. Sí. Si tu teléfono se descarga muy rápido, sí, según las conversaciones, se descarga más rápido mi teléfono. Qué raro ese sistema. Sí, hay gente que tiene conversaciones tan densas, en dos minutos me descargaron el celular. Se lo vacía. Es como que tiene mal de ojo, una cosa así. Sí, sí. Empiezan a hablar, chau. No tengo más carga. Lo seca. Coloca tu teléfono en modo avión. No, quiere decir modo avión es que prácticamente desconecta casi todas las funciones, salvo algunas muy pocas. Algunas muy pocas, qué sé yo, fotos de mujeres desnudas, etc. Contenedores muy grandes. Ah, cuando estés empacando, hay que ahorrar espacio. Si tienes algún producto que venga en una botella muy grande y ponerla en una más chica, dice acá. No, no sé lo que dice. Todos los packaging grandes. Claro. Pero yo necesito, escúcheme. No, pero usted, por ejemplo, se compra un par de zapatillas, se la dan con la caja de cartón, la caja la tira y las zapatillas las acomoda ahí adentro de la barriga como puede. Eso sí, pero estos están hablando de botellas. Yo por ahí necesito una botella de dos litros, por ejemplo, de un digestivo que yo tomo. No se consigue en Europa, o el shampoo que yo uso. Ah, no se consigue. ¿Cómo lo es? Pero use otro shampoo, señor. No, señor. Yo soy muy cuidadoso con mi pelo. Pero escúcheme, hasta debe ser mejor el de Europa. No, pero para mí es una barbaridad que uno tenga que desechar las botellas. Yo me compré este vino que, esta botella me la sopló un artista. Sí. Sí. Y le diría que es más preciada la botella que el vino. ¿Y usted me la hace tirar, la botella? No, bueno, pero métalo en una botella de plástico de una gaseosa, con tapa rosca. Sí. Y menos lugar. ¿Y qué hago con la botella artística? Déjela en su casa. Pero es lo que quiero evitar. No, me la compré en Europa, señor. Ah, se la compré en Europa. Claro, la traigo. Bueno, no sé. No se la van a dejar traer. La tiene que tirar ahí en el aeropuerto. Usted le dice, me costó 200 mil dólares. No importa, señor. Déjela acá. La tiene que dejar acá. Y así progresan los aeropuertos. Lo mismo que con el agua, que te obligan a comprar agua mineral. Sí, señor. Dentro del área de embarque. Guardá una botella vacía, entonces no te dicen nada. Y una vez adentro, la rellenás en un bebedero. Claro, va al baño. No, va al baño y la llena ahí. Sí, andás a ver qué agua sale en los baños de los aeropuertos. Bueno, acá dan un consejo que ahora no sirve más. Pero no por la pandemia, antes de la pandemia. Paga dos asientos y usa tres. Dice. Cuando viajes con una persona, agarrá una fila de tres. Sí. Y el asiento que sobra, seguro que nadie lo va a querer. Más que nadie lo va a querer, se va a llenar. Sí. ¿Cuánto hace que usted no viaja en un avión donde sobren asientos? Sí, no, no, no sobra, no sobra nada. Nada sobra. A mí se me sentó una azafata en la falda durante todo un viaje. Bueno, señor, sí, yo también lo vi eso, pero... Sí, pero no sabíamos que era porque estaba lleno el avión. Bueno, cambiemos de conversación. Estaba vacío el avión, señor. Atrás hay un montón de lugar. Bueno, dice. Señorita, dejé mi cargador, USB y el cable. Muchos hoteles guardan en recepción cajas con cargadores, solo que pocos lo saben. Así que puedes pedir uno. Son cargadores que se olvidaron otros giles. Sí, claro. Y sí. También sabe lo que le puede pasar, ya que estamos con viajes y cargadores. A veces no le coinciden los agujeros. No. Sí, eso me pasó una vez. Y bueno, yo... Al conserje me dijo, a mí qué me importa. No, bueno, no. ¿Cómo que? Está para atenderlo, para solucionar las cosas. Porque resulta que uno va a un país que tiene dos agujeros y usted llega con tres. Claro. Otro sistema eléctrico. Otro sistema. Tiene chufes de dos patas, de tres patas. Y... A mí me regalaron una vez uno para España, especialmente. Claro. Sabiendo que viajaba, un oyente me trajo uno de esos enchufes muy español. ¿Sabe qué? Yo tengo entre mis objetos más preciados un enchufe mundial, que se adapta a todos los países del mundo. Sí, señor. Usted dígame un país del mundo. Bélgica. Bélgica, perfecto. Yo voy con ese enchufe y me enchufo un secador de pelo o lo que quiera. ¿Y cada país tiene su enchufe? Sí. Y es una forma de independencia. Es para la seguridad nacional. Bueno, no sé para qué, pero... Y sí, así como las trochas de los trenes. Imagínese, nos invade un ejército. Sí. Y llegan, se instalan, quieren enchufar algo o no pueden. Se tienen que retirar. No, bueno, por favor. Tiene que haber guarante. Bueno, hay un montón de cosas más, pero estamos completamente sobrepasados por el tiempo. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Hagamos una pausa que llega el trío sin nombre, en un rato. Bueno, dale, por favor. Bueno, dale, por favor.